el gobierno necesito alguien que sea duro un ingeniero de todo lo que punchan los platos un ingeniero por favor que venga y me haga un chequeo general porque son casi dos mil dólares no entiendes yo me puse a puncharlo en el fin de semana yo primero no dije que yo soy el más DJ en vivo y ahora no hace tu 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 y ya tu sabes ahora los platos ahora la pista no quiere nada ya tu sabes esos platos están bien aquí en la capital que buscan esos platos en Santiago que te indujo a hacer el placer la lujuria pero alguien que sea duro de esos DJ DJ Vainas Flow Melvin Flow DJ Adoni si no estoy escuchando Adoni tu que me vives tirando para que te pase el número de gente ajá pero se para que que son los amigos para molestarlo claro Adoni si Adoni a ti mismo tírame para que me solucione este lío que bastante número te he mandado de gente con una videollamada no lo hace normalito cuando viene fue una vaina que le punché ahí ya tu sabes claro mira aquí estamos en vivo en la radio y en la televisión somos una plataforma que salimos en YouTube y en las demás plataformas de las redes sociales pero estamos en vivo en la radio y en la televisión completamente en vivo nacional verídico entonces mis dos compañeros son suma cum laude en esta materia de la de las entrevistas uno es la cara del freestyle dominicano Chema Tito Poussla ahí él se refirió a mí bárbaro me interrumpiste loco esto es en vivo ¿no? ¿por qué estaría así? yo me concentré así tú no le decías bárbaro se refirió a mí se refirió a mí Dito Poussla Chema Césico Torra Braille se refirió a mí sí él es el mejor comunicador del montón urbano de República Dominicana le dicen draft gente sin ningún maldito preámbulo el desmantelador el K.A. el espantito el trípode un saludo para todas aquellas personas que son que no sé por qué ven este contenido te repito que se merece oye para entretenerse usted sabe que a mí se lo hagan sin ningún maldito preámbulo la gente sabe que no es maldiciéndolo es que no me gustan mucho los preámbulos ¿me entiendes? yo cuando voy dije que hubo cacería llego con él en la mano ¿sabes con qué? bueno ok 10 ganadores vamos a seleccionar el lunes 28 de febrero o sea el último día del mes de febrero 10 fanáticos puros no de que uno no 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 10 fanáticos nos los llevaremos a una villa nos vamos a llevar a montar boogies le vamos a dar gorra tichera abrigo placer de todo no sé habrá pila de premio bacano nos vamos a tripe un tro van a ver pila de tiktoker durísimo pila de influencia de los medios claro si usted se quiere hacer famosa aprovecha y viene a ver se va a virar en esa experiencia que nosotros tendremos chema y si te ves esa es una influencia de eso a ti sin querer di que fue un desliz no femenina así lo masculino tú sabes alguien me corrigió algo en un texto y lo voy a decir aquí para que no se me vaya a olvidar ya que esto va a quedar en las redes mire dice aquí algunas restricciones aplican claro eso es que eso es que a cada ganador le vamos a entregar un abrigo una gorra un tichero un termo entiende y se van con nosotros y cada uno de ustedes se va con nosotros no es para llevar no es para llevar más nada es un ganador 10 ganadores 10 ganadores claro y ahora oigan algo que es un detalle muy importante tienen que seguir los pasos el post va a estar ahí en el instagram tienen que seguir las cuatro cuentas el gobierno urbano chema sexy cotorra ya el brailing hidrato de cerrellita abajo te vas un comentario etiqueta 3 o 5 amigos como chema quiera y están participando aparte de eso suscribirse al canal de youtube denle a la campanita me gusta y mándenme el capture y chema ahora va para jolear a la gente que no ya no que ya que no voy a para jolear hoy como va a ser mañana hubo uno que me molestó chema y no se por que lo dijo no se por que lo dijo hubo uno que te dijo y fue tu mal tu estas de luto porque tu estas me aventó la doña no di que tu andan nada mas vistiendo de negro porque yo lo ignoro yo lo ignoro te gusta mal negro ahora yo lo ignoro dale dale de la vaina del experimento del video del experimento que vamos para jolear lo que comentan ahí si en el video del experimento si ya platicas serán payoleados vamos allá oye dale el de los números fuertes el transportador el oh Miguel Alazar 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 B el diablo Junkie 357 Rosemary Espinal si de Agapito Pascual Manuel Ema el J tativo el chamaquito José Antonio Diego Plaza Jordi de la Cruz Eibail Jan también tativo Joan Cruz Luis Cabrera Ricky Miguel Ricky Martin ok la Andreina ya cerramos con ello ok mi gente tenemos que paso no pero ya lo hay no le digas nada tenemos un invitado dejen malas palabras en los comentarios insulten gente no crean adraf que el tabio el pa insultos allá ok no crean que que porque usted comente negativo usted no va a ser seleccionado usted puede ganar eso si en la villa prepárese esto es la pecosada que le vamos a dar comente lo que usted quiera prepárese en la villa que si sale con mi mala trompa yo lo hago vamos allá oiganse esto si tenemos un invitado y que el chamaquito la está aplicando en la calle el brega más como en esas líneas los under el chamaquito viene dispuesto a hacer lo que el público realmente tiene un contenido totalmente distinto vuelvo y lo repito para que los tigres no se pasen con él el tipo es calle y es música él va a contar parte de su historia claro no pero que bueno si para conocerlo para que la gente sepa con quien no 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 tú veras espérate espérate yo voy a leer este comentario ya para comenzar si le mandaron a cambiar la gorra a Chema dale otra vez ¿quién dijo loco? lo voy a leer ahora mismo no se te está enterando anda oh yes y es el que te le mandó a cambiar la gorra mándale 5 aquí tenemos a Maca la sustancia bienvenido a casa antes el que lo que todo frío estamos activos activos la vuelta de Dios estamos activos tú viniste decidí hoy decidí hoy tú sabes aclarar los puntos tú viniste decidí a acoger un hombre no 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 por si acaso de donde de donde de Villahuana Villahuana mierda Villahuana tenemos un par de gente por ahí por ese blog que es un par de tigres calentones tú eres Villahuana y qué tiempo tú tienes viendo por ahí toda tu vida yo si nací un criado allá claro ok tú eres tigre no ese flor esos tatuajes esa vaina tú eres tigre real o de cartón no yo soy un tigre real yo vengo de la calle lo que pasa es que ya uno te ha quitado tú entiendes tú te ha recatado claro ya uno te ha recatado uno lo que viene en cosas de la música es a qué niveles tú corrías en la calle cuéntame algo de la calle y que bobo tú no sabes haciendo piletollo pileloquera ejemplo cuéntame un tollo un tollo de eso tú sabes bobo que uno hace en la calle palomería tú entiendes ya como Dios le dio la virtud a uno tú entiendes uno lo que tal lo que en ¿cómo te digo? cambiate en cambiar en ser alguien la persona en transmitir una vibra positiva a los jóvenes darle un mensaje tú entiendes que ellos puedan ser un ejemplo de superación de uno mismo cuéntame un tollo de eso cuál fue una de las peores averías que tú hiciste que tú hiciste bárbaro yo me pasé ahí no yo he hecho pila de bobo pila de bobo el último bobo que yo hice fue que quede ya liciao me busco un bobo mira ya la mano como la tengo licia eso fue un bobo ahí pal de machetazo tú sabes te acuerdo si fue dándole pal de piquetazo una tipa pero cómo fue el lío porque eso fue un bobo tiempo tú sabes no pasó el tiempo pasado ya ya tú tengo otra cosa tú sabes eso fue en el pasado está bien fue en el pasado pero cuenta qué fue lo que pasó no tranquilo vamos a darle vamos a darle la compota con cuchara ya que no la quiere beber ¿qué significan esas dos gotas que tú tienes ese ojo esas dos gotas son dos lágrimas pero porque cuando se te muere un ser querido que tú derramas perdóname yo a todos los tígeres que entrevistaba aquí todos los tígeres que he visto que cada lágrima que tiene es una gente que se ha llevado y le ha andado por dentro cada lágrima es un familiar mío que ha caído mi abuelo y el otro mi otro abuelo también ok ¿qué significa ese 1995 que tú tienes 1995 la fecha que yo nací tú naciste en el 95 claro 95 está bien ¿cuál ha sido el error más grande que tú has cometido en la calle a nivel de clandestinaje he cometido muchos bobos y mucho daño ¿tú entiendes? a gente innecesaria que en verdad ¿tú entiendes? ¿tú eras atracador a la clara claro tú mirabas a la gente este bobo me pasó en eso no explícanos porque nosotros queremos saber tú estás como este bobo me pasó en esto ¿cómo fue? tú iba a atraquear a una persona yo atraqué a una persona tú entiendes cuando hice el bobo entonces me quedé en callejón de mi casa tú entiendes afuera roncando ahí divariando tú entiendes ¿y entonces? se supone que la gente eran de aquí mismo del barrio tú entiendes y entonces te di en corneta me di en corneta me tiran para la cabeza fue yo pude meter la mano hábilmente y moverme rápido a quien tú atragaste fue un tigre también a un tigre de otro barrio de otro barrio sin saber que él tenía relaciones ¿tú entiendes? que la corría de verdad entonces tú sabes cómo es está bien y él mismo fue que te frenó fue un segundero no otro fue que me frenaron ¿tú entiendes? eso fue uno mismo para mío que cogí en el padrinaje de otro barrio del tipo que es lo que yo digo en la entrevista de Capricornio TV ¿tú entiendes? y tú en esta vuelta por ejemplo ¿qué tiempo tú tienes fuera de la calle real? ¿de la calle? así que tú te has puesto para la música que dejaste la delincuencia y de todo tengo mucho tengo como dos años tres años ¿que no estás jodiendo con calle? ¿qué te hizo saber de la calle? de la calle los errores la vieja ¿tú entiendes? cuando uno llega ¿tú entiendes? sufriendo lamentando no durmiendo ¿tú sabes cómo es? tú en Capricornio no contaste todo que tú entiendes que tú no contaste en Capricornio que te falta por contar que tú y yo no, yo no contaba ni la misma parte que yo no contenga Capricornio tú sabes ¿y por qué no nos cuentas algo a nosotros? a veces hay código de la calle tú sabes que no se violan real uno da lo primordial pero uno da todo pues aquí tú has dado todo aquí sin miedo a todos a los todos claro sin miedo al éxito estamos en música estamos en música no estamos en calle estamos positivos está bien tú estás en música ¿qué tú estás trabajando ahora mismo? ¿qué tipo de género? de género de embo tú estás haciendo de embo solamente sí, de embo ¿y realmente cuál es tu motivación en qué tú te inspiraste para hacer música? ¿en qué yo me inspiré? sí en salir de la calle tú entiendes sea alguien mira, te voy a explicar algo el primer proyecto mío fue con Rey RD el lugar teniente de Capricornio TV ajá el que le consigue los personajes a Capricornio TV tú entiendes ese fue mi primera imprimación que fue los domingos en el circuito tuvimos un apoyo mutuo no apoyó todo el barrio pero pasó algo que él nunca sueltó el proyecto tú entiendes y todo se cayó duro un año sin hacer música tú entiendes estamos en el bloque uno que vive al doblar de mi casa que le graba Capricornio TV uno de los primeros camarógrafos tú entiendes aparece el beat se forma el proyecto tú entiendes te dejan fuera de la vuelta a ti no, se forma el proyecto oye, se forma el proyecto yo soy el primer personaje que abrió la puerta de donde yo nací nacieron Lomello nació Pintablón que fue de Villajuana tú entiendes donde se están haciendo más y menos todos los contenidos de Capricornio TV tú entiendes entonces de ahí fue que nacieron Lomello nació Pintablón nació Calvaloca nacieron muchos personajes de ahí ¿quién diablos es la Calvaloca? Calvaloca el loco ese que tiene los dueñitos te lo voy a traer para que lo conozca la Calvaloca es la Calvaloca o la Calvaloca 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 te lo voy a traer la Calvaloca te lo voy a traer pero Calvaloca sigamos entonces yo mandale tú entiendes ya la relación que hicimos con el que trabaja con Capricornio ya rey eres del pana mío con el que yo canto tú entiendes ya hacemos como quien dice una relación para para jocer una entrevista entonces el primer entrevistado fui yo tú entiendes ¿fue exitoso ese proyecto? no, no fue exitoso porque te digo porque no fue exitoso porque Capri yo siento que no me apoyó real oh Capricornio no me apoyó ¿por qué? no me apoyó o sea que porque una tiró la entrevista y otra tampoco me etiqueta en íntegra ¿no te dio el espujón que tú no editabas? ok, oye lo que pasa también hace cuento espérate para que la gente entienda porque hay muchas personas que quizás si es contenido Capricornio ya podemos hablar un paréntesis un brevecito miren vamos a hacer dos series la primera se va a llamar detrás de la cabeza de Capricornio real y la otra se va a llamar perdóname Capricornio por favor perdóname no, no, no problemas con Santiago se han llamado la otra y con nosotros nosotros no somos un alivio continuemos continuemos marito ¿cuándo fue tu entrevista con Capricornio? mi entrevista hace seis meses ya ¿cuántas visualizaciones tiene? 300 mil y pico de view 300 mil y pico de view ahora pasó también pasó un problema recuerda que en esos días le hubieran cerrado el canal a Capri no, no sé por un contenido y entonces el canal duró dos días de Capri cerrado ahí fue lo que le hizo el canal de él que se llama Capricornio alterna ¿tú entiendes? por eso el entrevista máximamente no cogió mucho view y él lo subió para Capricornio alterna no, él lo subió para Capricornio normal pero no tiene el entrevista los dos días subió un contenido se frenó la vuelta que YouTube se lo reclamó y le cerró el canal por dos días ahora tú no crees que quizás a él no le gustó tanto el contenido que por eso él no lo haya apoyado seguro no le haya gustado tanto el contenido tú sabes porque el de los otros la entrevista de los otros muchachos lo apoya al 100 entonces ¿por qué la tuya no? pero se supone que si él es Capricornio papá de bajo mundo como él dice que él saca a los jóvenes de la calle y le da oportunidad el deber de apoyarme oye préstame atención a esto que te voy a decir mi hermano con todo respeto que usted merece ahora porque usted entiende que él debe apoyarte es que se me olvida después tú lo sabes bebe Fofo B12 para que no se te olvide porque yo entiendo que él tiene que apoyarte porque él tiene que apoyarme porque si seguramente si él saca un personaje de la calle tú entiendes y ya lo compromete a su plataforma ya ese delincuente no puede delinquir ¿por qué? porque ya está en la vista de todo el mundo ¿y si ese delincuente no le da el número a él? es que tú eres papá tú eres papá bajo mundo el que saca los tigueres del bajo mundo como tú le dices a tus seguidores entonces tú tienes que dime cumplir ayuda a tu personaje está bien espérate que yo quiero aquí por un paréntesis mi hermano paréntesis cabecea no espérate macusa ¿por qué macusa? macasutancia macasutancia yo pensé que era macusa macasutancia préstame atención con esto que te voy a preguntar ¿tú entiendes que Capricornio tiene una obligación con todos los personajes que él sacó de su proyecto? ¿ustedes no pueden correr solos? yo entiendo yo entiendo yo mismo yo entiendo porque tampoco voy a ser malagradecido yo entiendo que si Capricornio saca un personaje un tigre de la calle el debe leer de qué bueno le voy a hacer la entrevista pero también le voy a etiquetar en íntegra por si la entrevista no coge mucho por lo menos el personaje se quede con el íntegra y puedas seguir nadando abrazos pero que yo te voy a decir algo es real en el aire papá no mamá me estás sacando yo estoy de acuerdo es real etiqueta por lo menos una etiqueta pero espérate pero espérate pero espérate por lo menos etiqueta aparte tú tienes la razón pero hay una parte que no la tiene y te voy a explicar cuál tú tienes tú eres cole como ustedes son los muchachos como dicen ellos los muchachos de Capricornio tú tienes un coro de colegas que ellos ahora en diciembre tiraron una canción y quería que el Capricornio no se le apoya a la mala cuando Capricornio no está obligado no está obligado a darle promoción a ustedes porque ya lo sacó a la luz pública yo no diría es mutuo loco un vaivén porque él se beneficia de los muchachos también loco tiene razón pero antes de ello espérate antes de beneficiarse de los muchachos que tienen que hacer esos muchachos asesorarse eso es como el martillo y el clavo hermano asesorarse porque yo te voy a decir algo y la gente lo sabe todo en la música y los medios de comunicación es un negocio si él un ejemplo marca sustancia no da número pero voy a poner fácil nadie lo va a querer entrevistar ahora que tú le dé a carol g que una tipa mundial todo el mundo va a querer hacer entrevistas entonces qué pasa a ti te dieron un break que muchos artistas que son duros quisieran tener y no se lo dieron está en una de las plataformas más grandes capricornio algo diferente porque capricornio no igual que ni a los foques ni que el gobierno urbano él es algo aparte ya que ustedes por ejemplo salieron del bloque salieron de la calle la gente conoce su historia que ustedes tienen que hacer trabajar y hacer música ahora eso loco espérate yo no conozco todavía un personaje de capricornio que no quiere hacer música todos quieren hacer música eso no está mal no está mal no está mal esa es la única opción de salida de la delincuencia la única opción de salida de la delincuencia la única opción porque ya uno se convierte en un personaje y ya después del personaje que tú quieres ser artista Carlos Montecu quiso ser artista hace poco ¿y qué hizo Carlos Montecu? el influencer él sabía que no podía perder un campo ¿por qué tú no te metiste influencer? o te pusiste a entrevista a los tigres que aconseja gente es verdad que la música es lo que está ahora si han salido veinticinco personas de capricornio tres han sido artistas que han matado después los otros no han hecho nada ¿por qué tú crees que sea eso? no sé no todavía no sé no sé si es por el apoyo de él tú crees que es por la disciplina porque Jaraka Kiko salió de los brazos de capricornio y Jaraka se pegó muchísimo pero Jaraka corre con suerte manito tú entiendes no ha tenido que nada abrazo está bien pero entonces ¿por qué? porque hay que decir algo la suerte hay que ayudar a Chema hay que trabajar ahora ¿tú estás haciendo música porque tú entiendes que tienes talento o porque tú entiendes que es la única salida? sí no yo hago música porque yo tengo mi talento tengo mi vibra ando positivo porque todo se puede en la vida ¿tú tienes un VI Braille? uno no yo tengo una biblioteca aquí vamos a ver que lo que pues que no es lo mismo de que ah porque ya tengo el sonido déjame hacer música ¿tú entiendes? que voy a hacer música por el talento ¿tú entiendes? yo no tengo VI este es el único programa dominicano que tiene una biblioteca de instrumentales de nosotros instrumentales de nosotros ¿qué tú quieres que te ponga brother? ra ra vamos a ponerle la misteriosa o la asesina ¿cuál? wow esa esa es un bigante es un bigante un bigante ah 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 oye lo que dice Maka la ruta ah Maka vale mmm 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 estamos de capirri rirri capotillo hay bobos y te jalas se te da gatillo cuando el Maka llega loca tanto lo grilló mientras que ustedes hablan estoy puesto pa' semillo 24-7 estoy joseando de película picamos nos movemos ya quieren la matrícula mi hijo tú hablas mucho tu novia la ridícula me tira porque sabe que le llego a la bicicula que es el cuchicheo que tenemos los metales me boteo lo que yo capeo me pone de recreo eo aquí se vive de joseo tú te la vives de gante esa yo no me la creo tú te la vives de gante tú te la vives de gante tú te la vives de gante esa yo no me la creo ah tú estás loco Maka la sustancia y síganme en internet a mí me gustó la puso la puso la puso que es lo que tú quieres 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 no te preocupes que a Braulio Fogón oye a Braulio Fogón me lo criticó y mira donde está Braulio la vuelta de Dios la vuelta de Dios positivo mira hermano te voy a preguntar esto con mucho respeto mucho cariño si en la posición que está Capricornio con su plataforma que Dios lo ha bendecido estuvieras tú después que tú le haces una entrevista a un talento a una persona del Bajo Mundo a un ex delincuente y ese ex delincuente se pone a hacer música ¿cuál sería el apoyo que tú le dieras? Hola apoyo mutuo el apoyo mutuo mío sería ¿tú entiendes? ¿cuál sería? está atento al personaje que yo saque del Bajo Mundo aunque sea para subirle los posts y etiquetarle aunque sea para que él coja en Instagram sus 20 mil seguidores sus 15 mil seguidores y de ahí que siga nadando porque de Instagram tú puedes mandar a la gente para YouTube claro pero que son muchos puede seguir avanzando son muchos los personajes sí pero eso no te cuesta nada etiquetarle al personaje ¿y cuántos posts te puedes poner en un día? pero son muchos uno se siente feliz loco para que esté claro ahora de que sí aunque el personaje fulano un post capricornio me subió el primer post fue de la vibra y esa vibra del tema mío y es porque el rey el lugar teniente de capricornio grabó el tema conmigo por eso él lo subió para que esté claro si no tampoco lo sube está bien yo te voy a hacer una pregunta seria imagínate que esta entrevista se vaya a viral ¿verdad? ¿cómo que se vaya a viral? espérate quiero que quiero que te ve quiero que quiero que te lo imagines tú yo sé dónde yo estoy yo lo que te lo estoy preguntando a ti a ver si tú sabes dónde tú estás parado oye presta la atención después de esta después que tú pides esta plataforma que tú estás diciendo todo lo que tú estás diciendo que capricornio que debía apoyar que lo apoyó por fulano yo solamente le pido algo a Dios y espero que tú también lo hagas y es que después por ejemplo dos semanas tres semanas después te fuiste viral no vengas aquí ya está pidiéndole perdón a capricornio nada de eso nada de eso pero qué es lo que está mal está mal manito te lo estoy diciendo porque una cosa ahora si él entiende de que lo hizo mal lo que está mal está mal y expresarse también no lo cohibas no lo estoy cohibiendo lo que pasa es que es muy fácil si no capricornio no me apoyó que después capricornio ya me diga loco pero hablaste bien del gobierno urbano y después de este hombre aquí yo no ando en eso no ando en eso yo tengo pilas que me moví del sistema porque todos los contenidos se hacen al doblar de mi casa en los patios está bien si capricornio te llama mañana para hacer otro contenido tú lo harías ¿cuándo? mañana mañana tal vez lo haría no sé tal vez lo haría o no ¿con qué condiciones tú lo harías? con unas condiciones de que él pueda ayudar a uno de que me suba los posts de que vea la gente que uno está cambiando que de verdad no está ayudando claro para mí él se está comportando como una mujer cuando le pegan pilas de cuernos y vuelve con el tigre ¿quién? ¿quién? ¿cómo así? yo no entendí una mujer le pegan pilas de cuernos y pilas de cuernos la muerte de la puerta coño eso no te quiero que sí o qué mi amor ven que si yo quiero darte fuerte y ella vuelve nada de eso nada de eso la real la real es uno es real de verdad está bien te tengo una pregunta seria porque yo sé que tú eres real y sabemos que tú eres un tigre que ha corrido a la calle ¿cuáles personajes de Capricornio que han salido son tigres de cartón? que no tienen el voltaje real no sé nada de eso no sé nada de eso porque yo no ando llevando esa vida ni pendiente de esa gente pero tú eres tigre y tú sabes depurar los tigres bueno que nada de eso yo no ando en esos chumoteos en esa ponedera de huevos de que gente de que yo ando en mí real positivo en lo mío enfocado en lo mío y pa' ir ya pa' adelante y romper yo no ando en gente ni le voy a hablar a nadie ni mérito ni nada le llega está bien porque cuando uno está batido nadie busca uno ni nada ni nada ¿tú entiendes? ven acá cosa mía o va a llegar un momento que va a haber tantas quejas y tantas personas que se quejan por lo mismo todo el que ha venido aquí a Capricornio amigo de nosotros creo yo pero todo el que ha venido aquí ha venido a quejarse de lo mismo va a llegar un momento que no le van a querer dar entrevista claro va a llegar lamentablemente va a llegar un momento que ninguna ni que no tenga sonido ningún tipo del bajo mundo le va a querer dar una entrevista porque tú has pasado lo mismo con muchos muchachos siempre va a parecer loco tú estás loco uno loco que si tú quieres yo te la doy hasta que yo aprenda lo que es hasta que yo aprenda lo que es lo que él dice ahora mismo Capricornio le tira a él por una entrevista mañana y él va a estar activo y no le va a subir el post y pasado mañana le van a tirar de la rey mía y tampoco le van a subir el post del trabajo que yo estaba trabajando y de la rey mía el lugar teniente rey RD de Capricornio han salido más de 30 entrevistas para que esté claro por eso fue que yo me le moví a rey RD por el demagogo porque quería mangar a todo él si rey el lugar teniente de Capricornio es un demagogo también ellos son tal para fruta los dos para que esté claro pegan Capricornio y rey claro que pegan rey y Capricornio rey y Capricornio te ve eso mismo ya tú sabes hermano porque tú consideras que rey es demagogo vendiéndole sueño a la gente vendiéndole sueño porque él es loco mío y empezamos el proyecto juntos este proyecto lo armé yo en Villajuana fue mi primera entrevista y después de mi entrevista salieron todos esos personajes y llegó todo el mundo llegó Pintablón llegan los meyugos y llegó todo el mundo para que esté claro tú estás lleno de odio con Capricornio real yo con Capricornio no estoy lleno de odio porque yo no soy malagradecido no, 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 no escúchame yo no te estoy diciendo en ese sentido de que tú le quieres entrar a trompar ni le quieres un golopo yo te estoy hablando a nivel de que tú entiendes que tu esfuerzo musical y lo que tú estás haciendo él debe apoyarlo empujate claro que él debe apoyar a uno en verdad no es nada más sacarle los vivos a los personajes y búscate todo tú y uno entonces que tiene los 500 y los 300 y cada contenido que tú vas que tú estás haciendo hay que frenarte explícame uno haciendo sacrificio para ir para allá para apoyarte a ti él no le deja caer los Uber y la vaina y los refresquitos y vainas cuántas se mueven y vainas Capricornio me dio dos veces porque me entrevistó a mí de a 500 a cada otro y después le dijo a Rey dile más caro ¿pero 500 pesos? ¿eh? ¿de a 500 pesos? no, porque somos muchos eran los 14, 10 tú el que tenga el contenido ¿tú entiendes? sí, pero un video tuyo fácilmente le genera el pileta de dólares dos pesos dólares tú el que está ahí le vas a decir cuatro para que maten al muchacho ¿tú entiendes? el loco brega tú el que estaba ahí el bregaba ¿tú lo aceptaste esos 500 pesos? a los primeros yo estaba de granado estaba en el aire estoy ansioso estoy emocionado como un niño si él te dice a ti mañana oye que lo que quiere es un contenido tuyo exclusivo te voy a dar milongas tú vas a pegar y mil pesos a cuarto ¿y quién anda atrás de mil pesos? mira si yo te digo cuánto le dio Capricornio a una tipa no, no le mencioné eso tú no vas a picotear ahí mismo mejor yo ni te digo te digo mira eso de choque eso no se dice está choteando está choteando está choteando eso es R y P una cruz el y el color mira oye oye nosotros antes de finalizar queremos que por favor minimum sonata tú no cuentes tú no cuentes que esta pregunta te la dirá Braille pero como él está un poquito apónico tú no cuentes una anécdota tuya donde tú sentiste que iba a perder la vida como así sin mareo sin mareo en el pasado que tú sentiste en ese momento no tiene que dar detalles de nombre apellido sino que tú sentiste que en este pleito me voy como bobo de la calle si me han soltado saco de plomazo mi loco ¿a ti te han dado plomazo? no, me han soltado saco de plomazo gracias a Dios me han pegado ¿cuándo te bebiste el resguardo? no, yo no tengo resguardo el resguardo es que todo lo puede ok a ver si tú me ayudas en sustancia óyeme yo quiero que tú nos cuentes sabemos de que tú estás quitado de la calle que eres una persona nueva pero queremos que tú nos cuentes algo que te pasó que tú nos cuentes algo que te pasó que tú entendiste que en ese momento tú vas a perder la vida un suceso un pana que tú le frenaste que tú le vas a quitar algo exacto desarrolla no esa historia eso que pasó desarrolla no recordando de que son cosas del pasado y que estos son cosas para orientar a la nueva generación a la nueva generación a la nueva generación a que no lo haga que andas rapidísimo a que en la calle no hay nada bueno para que estén claros yo estuve a perder mi vida cuando era vaqueo de un punto tú entiendes yo era vaqueo de un punto portero de un punto con un mano 357 tú entiendes mierda le llega en relación que estamos parados el compañero y yo en el callejón tú entiendes yo tengo la vaina se la paso a él tú entiendes en tradición dar las 11 dar las 12 cierran el colmado hacer el colmado estamos en la boca del callejón estamos afuera él y yo doblan unos motores digo que lo que esos motores doblan medio raro digo que lo que lo voy a esperar me dice si yo lo voy a esperar entonces yo corro para atrás hay como pero tú sabes que había bobo ya no bobo no porque el que el que para en un punto tiene que estar tipo manito tú no sabes quién es que va a frenar a tragarle el punto ajá sigue y también los enemigos porque la gente también hasta se llena por tu delicia que tú hagas y te bacano tú entiendes todos los tigres retrocedieron tú te balas para atrás que pasó no él y yo él le digo que lo que lo voy a esperar porque es el que tiene la vaina tú nunca puedes estar antes del que tiene la vaina porque te van a dar a ti siempre atrás de él si yo tengo la alma tiene que estar atrás de mí si tú estás desarmado entonces yo te jalte atrás de él él es el que tiene la vaina digo que lo que compañero lo voy a esperar entonces cuando yo me envalo para atrás tiene como una culnita y me meto ahí al segundo al compañero le di en ahí que le salió por aquí y le abrió eso de ahí un sempie falleció él falleció no falleció anda por ahí y luego de ahí que tú hiciste los tigres le di en y se fue pero los tigres vienen corriendo nosotros estamos parados en el callejón ellos además van a soltar para adentro y van a seguir los motores nosotros estamos parados esperando y al pana no le dio tiempo a tirar también al pana al pana soltó uno y la vaina se encaquilló está bien pero cuando tú lo viste a él así desmantelado al pana tuyo qué te pasó por la mente no yo me estaba revisando viejo me estoy revisando por todos lados que no me pegaron un plomazo ni nada y hasta ahora no se sabe por qué se tiran esa gente tú sabes vos de la calle a veces de los tigres ajuste de cuesta y vaina tú sabes de la calle tú sabes cuando tú tienes un punto todo el mundo quiere frenar tú llegaste tú llegaste a cogerle cuero así a los chuki machuki del bloque claro yo he tenido sacos de mujeres compañeros y de todo que se la ha robado como así que uno es peluche como así uno es peluche que uno siempre anda a cli tú sabes que a las mujeres le gustan los tigres a las mujeres no le gustan los serios los delincuentes no le dan nada ni nada y le entran a patar y la mueven tú eres team perla tú eres team perla tú eres team carcelero no yo no soy carcelero no team perla team perla de lo que se pone en perla perla no lo mío natural compañero está todo caché ma saúl con villano ni nada ni nada sí tú nunca hiciste presión en este país no yo nunca cayó preso gracias a dios pero tú eres mira tú debes ir a la bacila yo siempre me ha cuidado tengo algo bueno un dios bueno parece que dios tiene un propósito contigo amén ahora estamos entrevistando al futuro de Ari Yankee como tú sabes amén como tú sabes como tú sabes que dios que te cuida si la biblia dice no robará y tú robabas entonces como tú sabes que dios te cuida bueno que eso lo dios puede juzgarme pero que dios anda buscando lo malo no es lo bueno exacto Dios anda buscando lo malo para que no se pierda su alma exacto es lo correcto pero tú dices porque eso es lo que yo no entiendo tú sabes hasta acá mata a uno y no te matan dios te cuido pero hay veces que las drones salen se enganchan a mierda dios cuídame y protégeme y engañándose el hierro que sabe que van a hacer y la misión no entiendes y como que dicen dios cuídame y protégeme y van a hacer lo malo pero es que oye hay algo raro porque y quien te manda el diablo que te manda pero tú dices dios cuídame entonces dios que te cuide ignorancia del mundo el diablo te manda tú haces el video que te cuide a pie a pie yo te dije tú robabas a pie pero en los morgues que trabajabas a pie tienes que salir antes empaquetaban y te decían vete que para robar pie tú tienes que tener valor para que te clave feliz sánchez te decían por allá embalado y nunca 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 te tocó como un tigre desconectado así también ellos hay pilares tigres no conectados pero la mayoría de los panamios los han matado toditos haciendo tolladas quitando celular y vainita eso no corría nada y tú que robabas eso mismo pero reflexioné y ya soy un hombre nuevo ya estoy en otro camino de la música en el taludio para los hombres sustancia que viene próximo tuyo que viene musicalmente si viene un proyecto por ahí que lo hice el otro domingo ahí se llama échale échale si den bo con quién viene échale solo con Ariel el malgrado récord esa es la compañía mía de eeuu ah te tienes te están vaqueando si me están vaqueando gracias a dios y gracias a capricornio que ese panamio me vio que es del barrio tu entiendes y ese que me paga los videos me compra todo Ariel el malgrado récord ahora ya para cerrar real yo quiero que tú abras tu corazón y le mande alguna palabra a capricornio a capricornio como si tú aparte del agradecimiento lo que tú le quieras decir lo que tú le quieras decir real a capricornio que no compromete a capricornio que no compromete el tigre que si él sabe que es un tigre y tiene mucho daño en el pasado no lo ilusione si tú lo vas a ayudar ayúdalo de corazón tu entiendes si tú le vas a una entrevista trata de etiquetarle el integran por si la entrevista no se va a virar tu entiendes el personaje por lo menos se quede con los seguidores para que pueda seguir nadando abrazos y haciendo su diligencia y buscando contenido tu entiendes eso es lo único que yo le digo a capricornio y que Dios lo bendiga un toro le llega porque lo claro es claro igual que el agua la real hay que decirla en verdad en verdad tú entiendes yo tenía seis meses desde niño gracias a lo mello y gracias a ustedes que me abrieron la puerta y adiós y a abrierme el crowd record mi compañía que ha sido todo lo posible hoy en día yo estoy aquí reviviendo mi carrera y me siento agradecido y gracias por la oportunidad y que Dios me lo bendiga un toro esa es la vuelta todo va todo motivo la red la red la red claro la red esto no es capricornio la red con luz y detalle para que la gente caiga allá y atención el equipo de trabajo si ustedes van a subir esta entrevista a Instagram pónganle el Instagram Maca Sustancia Maca Sustancia en Instagram si no no le van a hacer un lío es que esto es lo correcto Maca Sustancia en Instagram mi canal de YouTube Maca La Sustancia denle para allá suscríbanse activa la campanita Dios me le bendiga la vuelta de Dios estamos activos Maca La Sustancia arroba Maca La Sustancia arroba Maca La Sustancia Maca Sustancia es con K arroba Maca Sustancia ya ya con K de kilómetro K de kilómetro seguimos aquí gobierno urbano somos la plataforma marca país el programa marca país el gobierno urbano